Ahí, ahí, que vive el merengue Si quieres tú quiero yo, si tú me dices que no, que no te olvide jamás Si no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para dejarte olvidar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza a los pies, desde mi alma y mi mente Ahora me tengo que ir, no sé qué va a ser de mí, condenado a quererte Voy a esperarte, aunque me quede, mira un soplo de mi vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte y te echaré de menos Porque tú mi amor secreto, eres ya parte de ti Y le dije a Ramón Pastrano, no le llore Eso, si tú lo dices, mi trompeta de Santiago Rodríguez Si quieres tú quiero yo, si tú me dices que no, que no te olvide jamás Si no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para dejarte olvidar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza a los pies, desde mi alma y mi mente Ahora me tengo que ir, no sé qué va a ser de mí, condenado a quererte Voy a esperarte, aunque me quede, mira un soplo de mi vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte y te echaré de menos Porque tú mi amor secreto, eres ya parte de mí Si tú lo dices Con mucho cariño para el Swatch Team Conguero Mariel, Juli Saks, Magneros, Jujito, rompe, rompe Que vive el merengue de la República Dominicana El mejor ritmo del mundo Tú sabes que sí, Leo Este tema con mucho cariño se lo quiero dedicar a Anabel Alberto Que yo sé que le encanta comer camarones Paolo Di Baldi, yo sé que te encanta ver a Pirulo Así que eso va para ti Roberto César, de monstruo a monstruo Roberto César no hay que hablar Con cuatro y dice Eso sí Tú sabes que es Silvio Si tú lo dices Tú sabes que es Silvio Ese como dice Ese como va Es que tú cuando come camarón Te gutan que te jales polomoña Es que tú cuando come camarón Te gutan que te jales polomoña Y yo cuando come camarón Que yo cuando come camarón Es que te voy a llevar a bailar Y todo lo que tú quieres te lo voy a dar Que te voy a llevar a gozar Y todo lo que tu quieres te lo voy a dar Que te voy a llevar a gozar Y todo lo que tu quieres te lo voy a comprar Pide un bulbito, pide un pescaíto Un camaroncito Un camaroncito Es que tú cuando coś con mi camarón Es que tú cuando coś con mi camarón te gusta y te jale por los moños, 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 moños Ahí viene, ahí viene pirulo, ahí viene pirulo Si tu lo dices, tu sabes que si The real monster, baby Conguero The rest of the street Eh, eh, eh No sabes que es un bello show Chulo J Dile a la sombra que tu eres de monstruo a monstruo Los fue, los fue Eh, los fue Te miran ahí, los fue Mis dos mujeres, los fue Eh, los fue Si tu lo dices, eso Vámonos Roberto César Pa' que no lo dices Escalante, escalante Vámonos Es que tú cuando con mi camarón Te gusta que te jalen por los moños Es que tú cuando con mi camarón Te gusta que te jalen por los moños Moños, 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 moños Ahí vienen, ahí vienen Ahí viene pirula, ahí viene pirula Pero ahí viene pirula Ahí viene pirula, ahí viene pirula Un chino nuevo Un chinero nuevo, un chinero nuevo Mira como dice Que beba, la bebita Que beba, la bebita Que beba, la bebita Que beba Ahí, yo tengo una novia Que se llama Beba Yo tengo una novia Que se llama Beba Ella es muy bonita, ella no sella Ella es muy bonita, ella no sella Ella señorita, nunca ha hecho nada Ella es señorita, nunca ha hecho nada Ahí con la bebita, yo me voy a casar Ahí con la bebita, me caso, me caso, me caso, me caso Que beba, la bebita Que beba, la bebita Que beba, la bebita Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene el pirulo, ahí viene el pirulo 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 Papito, no me quede la bebita Papito, no me quede la bebita Papito, no me quede la bebita Dame mamá, mamá, mamá Me gusta Fuete What's up, si tú lo dices, tú sabes que soy yo Mi dos fuete, el fuete uno y el fuete dos Los fuete, los fuete, vea Los fuete, los fuete, eso Los fuete, los fuete Si tú lo dices, tú sabes que soy yo ¡Vamos, yeah! ¡Guerro! Demón, truamón ¡Ay, ay, 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 ay Se acabó, Paolo